El rancherio se despierta para escuchar los violines que al repicar de un legüero convoca a los bailarines La luna lo ve en el cielo y el pago todo se aclara y las estrellas se acercan al sonar de las guitarras Un viejo empieza la sau, su señora trae el vino Los chicos van por la calle invitando a los vecinos Hay un llamado que vibra, hay una fiesta ranchera La vida más vida cuando hay bailado el chacaré